Buenas tardes, bienvenidos a mi hogar. Les voy a hacer un recorrido por las diferentes áreas en las cuales estamos constantemente. Como pueden ver, mi apartamento es bien pequeñito. Tuvimos que adaptar los espacios. Esto que están viendo acá es mi área de trabajo. Esto es mi oficina. La readaptamos. Tuvimos que utilizar muebles que no utilizábamos para poder hacer, para que fuera más funcional a la hora de que cumpliera su labor. Ya las niñas no tienen acceso a esta computadora porque es solo para que mami trabaje. Bueno, pasamos acá a la mesa del comedor. Como lo pueden observar, la mesa del comedor es una mesa multifuncional. Esta mesa es de ocho puestos. La tuvimos que reducir para ponerla de cuatro para que fuera más, para que entrara en el espacio. En esta mesa, bueno, aquí comemos, aquí compartimos, aquí hacemos actividades y muchas otras cosas más. Pueden ver que al lado coloqué una sillita que es del área del comedor para recibir visitas, cuando es muchas visitas. La colocamos hacia un lado para poder seguir teniendo donde sentar personas. Bueno, como pueden ver aquí en la mesa hay un tensiómetro, ¿verdad? Como les dije, multifuncional. ¿Por qué? Porque adaptamos el área del sofá a una nueva necesidad. Mi hija, mi hija sufrió COVID, entonces ahora el sofá no es nuestro sofá solamente, sino que funge como camilla de emergencia. Cuando tiene malestar, cuando se le baja la atención, cuando tiene mareos, ella se acuesta ahí, pasa la mayoría del tiempo allí acostada. Tuvimos que ponerle una sábana para que no se deteriorara y que siguiera cumpliendo su función, si hay visitas, igual. Pero por lo general la utilizamos para que ella se acueste y pueda recuperarse. Dentro de los espacios que tenemos acá recreativos, utilizamos el espacio de la nevera para colocar este pequeño televisor y que no se perdiera su totalidad, lo que es el sentido del entretenimiento, pues, en la sala, en el hogar, ya que nuestra sala es una sala comedor-cocina de un solo ambiente. Y es lo que más utilizamos en el día a día dentro de nuestro hogar. Es un poco a veces exasperante, es un poco incómodo, pero dentro de este espacio convivimos cuatro personas, dos adultos, una adolescente y una niña. Y cada uno trata de mantenerse dentro de esta nueva adaptación, de ser un poquito resilientes para poder continuar un día a la vez.